¡Dané de unos tamboreros, dané si la sabe dar! ¡Cololero, oleo, bolero, na! ¡Dané de unos tamboreros, dané! Hablábamos de la dirigencia y es importante también saber cómo van esas relaciones entre la Liga Unión y por ejemplo la Asociación de Fútbol del Estado Lara, entre la Liga Unión y por ejemplo la Fundación para el Deporte del Estado Lara. Bueno, nosotros, como lo he dicho, en muchas oportunidades, nosotros siempre hemos estado subordinados a lo que es la Asociación porque es el ente que rige la acción del Fútbol del Estado Lara. Diferencia, te pudiera decir que más que diferencia, solo son críticas. Que nuestros clientes lo asuman desde otro punto de vista porque no te sientes bien que te digan las cosas o lo tomas de otra manera. Es una situación particular de cada quien. ¿En alguna oportunidad que has aspirado a tener la...? Nosotros en una oportunidad, bueno, estuvimos apoyando una propuesta del ingeniero Wilfredo, que es un hombre que todo el mundo lo conoce, indudablemente ha reconocido su trabajo en el Fútbol del Estado Lara. Sin embargo, no, bueno, nosotros ya pasamos esa página y lo hemos dicho muchas veces, estamos aquí para ayudar, para aportar. Ahora, no tenemos ningún enfrentamiento con nadie, ni ningún inconveniente en trabajar con la Asociación de Fútbol del Estado Lara. Lo digo yo como presidente de la Liga Unión, pues recién inclusive electo, las elecciones de la Liga Unión fueron hace 15 días, se la votó el proceso, pues se hizo un acto de ratificación porque de hecho así lo decidieron todos los clientes. ¿Y estar de puertas abiertas entonces a trabajar de lo menos con...? Sí, nosotros siempre hemos estado de puertas abiertas, de hecho, bueno, ya comenzamos a trabajar de puertas abiertas, como lo hace cualquier dirigente. En esto tenemos que ser, de verdad, mostrar un grado de inteligencia y de madurez, porque nosotros no podemos estar dentro de esto, porque todo lo que hacemos lo hacemos en pro de los niños, de las niñas y de los adolescentes, nosotros no trabajamos en particular. Julio, aclarabas el punto de la asociación y me gustaría saber también cómo están las relaciones con Fundela. Bueno, con Fundela también hemos venido en la gestión pasada, también hay que reconocer que ellos nos apoyaron en la medida que ellos tenían la posibilidad de apoyarnos con el préstamo del Fari. Recuérdense que yo siempre he sido un dirigente, como me conoce la gente, irreverente desde el punto de vista honesto. Cuando he tenido que señalar a alguien de aquí, de allá, todo el mundo conoce hasta mi posición ideológica y hay que hacerlo, porque de esa manera es que tenemos credibilidad. Yo le digo que el deporte no puede seguir mendigando. El deporte, nosotros no podemos seguir mendigando que nos den para un transporte, que nos den para un transporte. Nosotros tenemos un espacio y cumplimos una función en la sociedad, en la sociedad alarense, en la sociedad venezolana. Y yo se lo he dicho a los políticos, a los que tienen cargos de elección popular, a los que tienen cargos de esas instituciones, que no es mendigar. Es que nosotros merecemos un respeto y que ese respeto viene, consigo viene todo lo que nos puede aportar. Porque ellos son el medio. ¿Dónde llegan los futbolistas de alto nivel? Porque generalmente se habla de la alta competencia, Daniel. Claro, el deporte de alta competencia. Habla de la alta competencia y del deporte elitesco. ¿Y de dónde sale el deportista elitesco? De la masificación del deporte comunal. Entonces, a nosotros nos cuesta, como lo decíamos anteriormente, la parte económica es el pendón de aquí. Y es difícil, a veces hay que ir a indigar para que te concedan un transporte. Cuando esos futbolistas que van a viajar, mañana van a representar al Estado. Y los recibimos con bombos y platillos en el aeropuerto cuando hacen un logo. Pero no los hemos acompañado completamente. Y nosotros lo que hemos pedido siempre, el Estado de la Unión siempre ha pedido, irreverentemente, con todo el respeto y la decencia del mundo, que nos miren para acá y nos ayuden. A los dirigentes, a los diputados, a cuántos diputados nos hemos molestado. No es mendigar. Ya viene Julián con su fastidio. Es que necesitamos de que nos ayuden, porque nosotros trabajamos para los niños y a las niñas y los adolescentes de la Parroquia Unión y del Estado de la Unión. Eso lo hemos pedido siempre. Julián, ¿cuántos años en estas líneas del fútbol tengo ya viendo y escuchando el nombre de Julián Castillo allí mismo en la Parroquia Unión? Y ahora mismo vienen elecciones a consejos municipales y por allí se ha dejado escuchar tu nombre. ¿Sabes algo de eso? ¿Te han dicho algo? Bueno, sí, mira, de verdad que ese es un punto que en la calle me lo preguntan. Nosotros no tenemos tres días. Nosotros no necesitamos de campaña. Siempre les he dicho, ya la campaña está hecha. Está hecha. En tal caso de que haya una decisión, sí. Pero si esta es la propuesta. Hay propuesta, no una, hay varias propuestas de mi nombre al Consejo Legislativo, a la Consejalía. Este, hemos hecho un análisis, estamos estudiando esa posibilidad. De verdad agradeciendo a las personas que han puesto mi nombre en la mesa para un cargo de su elección popular. Yo, este, le he dicho a ellos que eso hay que analizarlo, hay que ver las condiciones. Pero no está cerrada. No están cerradas las posibilidades. ¿Pudiera salir el nombre de Julián Castillo a una de esas candidaturas? Pues, lo estamos analizando. Sin embargo, yo me siento bien en el trabajo que estoy haciendo. No tengo ninguna ambición particular en llegar a un cargo por algún interés particular, valga la redundancia. Si en tal caso de que tenga esa decisión, va a ser por el hecho de que quiero seguir ayudando a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes. Quiero seguir ayudando a la parroquia Unión. Vuelvo y repito, no necesitaríamos una campaña. Porque ya la campaña está hecha en 20 años. Tú lo sabes, Daniel, el trabajo que tiene la Liga Unión es un de 20 años. Ya esa campaña está hecha. Y, bueno, si toca, como dijo alguien, cuando toque, lo asumiremos. Asumiremos. Estamos comprometidos con el trabajo social. Siempre lo hemos dicho. Y, bueno, el trabajo del fútbol no lo vamos a abandonar por el hecho de que también salga esa otra opción a participar como a un cargo de elección popular. Bueno, muchísimas gracias. Nos acompañó en esta primera parte de la entrevista el presidente de la Liga Unión, Julián Castillo. Agradecido, Julián. Éxito en estos 20 años de la Liga y en todos los proyectos que vengan. Bueno, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. De verdad, como te lo dije al principio, ustedes siempre han sido resentidos hacia este trabajo. Yo sé que este logro que nosotros tenemos hoy en 20 años es de ustedes también, a los medios de comunicación, que nos han ayudado a fortalecer este trabajo. A la gente de la Parroquia Unión, a todos los seguidores del fútbol, agradecerles también este acompañamiento en estos 20 años a nuestros representantes, a nuestros niños, que vamos a seguir trabajando por el fútbol del Estado Lara, por nuestros niños y sobre todo porque hoy es una necesidad. El fútbol en la Parroquia Unión hoy es una necesidad por todo lo que está ocurriendo. Muchas gracias. Julián Castillo, presidente de la Liga Unión, fue nuestro primer invitado por la tarde de hoy. Hacemos una pausa y regresamos con más a nuestro programa. ¡Gracias!